Qué buen día para comer tamales y jugar Roblox, es el día perfecto, espero nadie me moleste. Hola soy un troll de Roblox. ¿Y qué vendes o qué haces aquí? Yo solo soy troll, te voy a trolear por noob, mira di, ah, y verás la magia. No sé para qué quieres que lo diga pero, ah. Rose Kiss de... No esperaba nada y aún así logro decepcionarme, bueno mejor seguiré jugando. ¿Qué estás jugando Chetúnica Motuniu? Estoy jugando Arsenal, soy muy pro. Le apaga la PC y corras y bien pro. Hijo de su guanaguata jefecita chamaquito me apagó la PC, ya casi ganaba nooo. Me perdonas no te vuelvo a trolear. Solo si no lo vuelves a hacer. También no lo volveré a hacer. Comenta sandía en polvo si no te lo a trolear. Mira mi avatar, estoy bien chistosón. Si estás bien chistosote que pro te ves. ¿Por qué corrió ese chamaco troll? Hoy ele mordió a mi tamal. También en otro tamal carnalito. ¿Puede dejar de trolearme por favor? Le aquí te churros y en tus miles de Robux a Roblox. Soy bien pro y rico en Bluebooks. Tienes que regresar esos Bobuxes o te van a banear. Oye me quitaron bien muchos Robux, está bien fea la situación. Jue el troll, ya me troleó bien mucho el chamaquito. Hasta le mordió a mi tamal. Eso si está peor que mis Robux la verdad. Bueno, iré a buscarlo. El troll se fue pero antes troleó a Chequecheto de nuevo. Roblox lo logró encontrar y lo confrontó. Pero el troll lo troleó y le quitó más Bobuxes. Ese Roblox está bien desconchinflado cualquiera lo trolea. ¡Gracias!